Tantor de boliche, bolsillito flaco Encente tu fuego, prende la llama, siga alumbrando Porque dentro mío, desde hace rato, que está nevando Viejo guitarrero, corazón de padre Haz que en tu madero, de hímero en hímero, floresca el canto Haz que en tu madero, de hímero entero, siga cantando Yo que te he visto volver, por ser lucero Siempre abrazado al amor, ya tu madero Y el chiquita lo baila, y el guitarrero Si tu canto es grito, y tu grito es llanto Si por tu garganta, el pueblo canta, tu desencanto No dejes la huella, prende tu fuego, siga alumbrando No te entregues nunca, y seguí peleando Toma de mi vino, metele fuerte, quédale un trago Y con alma y vida, con placentinas, seguí cantando Yo que te he visto volver, no fue lucero Siempre abrazado al amor, ya tu madero Y el chiquita lo baila, fiel guitarrero